Buen domingo, queridos amigos, querida comunidad. No pueden servir a dos señores. Uno me dice, pero padre, yo tengo dos trabajos. A veces, por la mañana doy clase en un colegio, por la tarde en otro. Tengo un horario en la fábrica, pero después, en la noche, hago otro trabajito más. Entonces, ¿acaso esto es servir a dos señores? La frase de Jesús se refiere a otra cosa. Servir a dos señores es servir a Dios por un lado y a la riqueza por el otro lado. Servir a la espiritualidad, la integridad de la vida, a la belleza de la vida en Dios, o dejarse llevar por las atracciones, las tentaciones de la vida mundana por el otro. Y Dios dice, no se puede servir a dos señores. Es decir, si el corazón tuyo está puesto en el dinero, estarás afanado por el dinero. Te dejarás comer por el deseo de tener más. Permitirás que esto ocupe todos los espacios de tu vida. Amigos, familia, descanso, oración, son cosas que Dios, realidades que Dios ha santificado. Dios, santificarás el día de fiesta, en aquel tiempo, el sábado, hoy, el día domingo, día del Señor. Ven, si dejamos que nuestro corazón esté atrapado por las cosas humanas, por las preocupaciones del dinero, seguramente no podemos servir al Señor. Pero lo bello es esto, queridos amigos, que servir al Señor significa vivir aquellas actitudes, aquellas acciones que nos enriquecen más. Como les decía hace un rato, dedicarse a la familia, dedicarse a los amigos, dedicarse a la vida personal, de oración, de espiritualidad. Dejémonos llenar por el Señor y por lo que Él nos enseña y demos de tiempo a Él y a las cosas que Él nos ha mostrado como valiosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!